Música Muchas veces hemos escuchado hablar sobre el aceite de coco dentro de la cocina de nuestros hogares pero esta vez te hablaremos a profundidad sobre los beneficios y la aplicación adecuada de este maravilloso aceite Primeramente se hace una examinación como médico que somos, como terapeuta de lo que es el área a trabajar se revisan los músculos de la cara, se revisa la tonicidad de los músculos, la tonicidad de la piel el color de la piel, si existe alguna mancha, arrugas, vegetaciones si existen algunos otros problemas o elementos anormales que haya en la piel del rostro se revisa bien los ojos, se revisa bien todo lo que tiene que ver el borde de la boca el borde de los ojos, alrededor de las orejas y se procede, si hay acné, todas estas cosas y se procede después a limpiar, se manda a limpiarle la cara a la paciente o al paciente con agua normal y después un secado con una toalla pero sin restrearse solamente y al aire libre porque se termine de secar cuando ya está la piel limpia nosotros procedemos a aplicar el aceite de coco pero lo hacemos con toques suaves pero firmes en forma circular siempre hacia afuera y hacia arriba a favor de la gravedad trabajando músculo por músculo, región por región podemos empezar por lo que es la parte de las mejillas poco a poco, suave y vamos hacia arriba ahí la terapeuta va paso a paso llegando a los planos medios y profundos sin llegar a lastimar a la paciente ella empieza a hacer un movimiento circular con la yema de los dedos apoyando en tres presiones una presión superficial al principio una presión media y por último una presión profunda sobre todo en los lugares donde haya más resistencia porque nosotros además que estamos tratando de dispersar el aceite de coco en toda la superficie de la piel estamos tratando de mejorar la circulación limpática no solamente hay beneficios en la piel el aceite de coco tiene diversos beneficios pero vamos a empezar primeramente por la piel que fue la técnica que acabamos de ver tenemos depurador de la piel para oscurecimiento, para arrugas, para arrugas prematuras manchas de sol evita, si no las quita pero evita que aparezcan o se agranden las estrías evita que aparezcan celulitis también en la piel por todas sus propiedades que tiene tiene tres ácidos que son fundamentales depura la piel, de virus, de bacterias, de hongo evita en la piel que aparezca úlcera que aparezca cualquier otro tipo de infección por eso es bueno en pacientes con pidiabéticos o sea evitar el pidiabético trabajamos también con el aceite de coco en pacientes obesos para adelgazar porque ayuda al metabolismo de las grasas el aceite de coco es una grasa muy saludable y muy versátil se le conoce más de 300 usos y no existen contradicciones dándole seguridad al cliente en la satisfacción mediante los resultados también para problemas del cabello para fortalecer el cabello abriantar el cabello incluso quita la caspa del cuero cabelludo evita el resquebrajamiento de la piel microscópicamente la resequedad de la piel del cuero cabelludo y de la piel en general lo va a evitar incluso muchas personas en el mundo sobre todo el mundo oriental Sri Lanka, la India, lo utilizan como evitar el envejecimiento prematuro a menudo cuando vamos a comprar el aceite de coco nos encontramos con diferentes denominaciones, etiquetas y colores y nos hacemos preguntas como ¿qué contiene cada envase? ¿cuál es el mejor en cuanto a calidad? ¿compensa siempre comprar el más caro? pero aquí te traemos los pasos para poder diferenciar el verdadero aceite de coco la característica propia del aceite de coco cuando alguien va a comprar un aceite totalmente virgen o natural en el mercado entonces tiene que ver con el color ya que el color no es totalmente blanco es blanco, un poco amarillo en cuanto al olor tiene color característico obviamente el coco y el sabor pues este aceite sale completamente virgen por el método que utilizamos este método permite de que una vez que el aceite de coco se extrae el doctor o el médico en este caso pueda utilizarlo para lo que él desea para uso externo y para uso interno ya cuando hablamos de uso externo es para masaje, para el cabello, para la piel ya uso interno es que lo pueden tomar o aplicarse a las ensaladas el coco es prácticamente el único alimento que contiene ácidos grasos de cadena corta que al contrario que el resto de las grasas no necesitan ni enzimas pancreáticas ni bilis para su digestión así que ya sabes el aceite de coco es de vital importancia en nuestra vida diaria para Compartiendo con Vos Linda García pero con poco